La actualidad tiene otra cara y Cromos está con sus protagonistas. En esta edición, Andrés Calamaro, una entrevista en exclusiva desde Argentina con el cantante antes de su concierto en Bogotá. Además, conozca al señor Rayón, un antihéroe que lucha contra los grafitis de la nacional y los 100 años de la prestigiosa marca francesa Chanel. Cromos, llena de emociones, cada 15 días.